El impacto de ver por la televisión o a través de las redes sociales el daño que viene ocasionando las lluvias nunca podrá compararse a la desolación que siente una persona al buscar a un familiar que ha sido arrastrado por el huaico o porque su casa se encuentra inundada. A la fecha, las lluvias e inundaciones han causado la muerte de 84 personas y otras 9 se encuentran desaparecidas. Vienen afectando más de 280 mil peruanos, causando daños en más de 52 mil viviendas, 1.463 aulas públicas, 189 centros de salud, 123 kilómetros de caminos rurales, 140 kilómetros de carreteras y más de 47 mil hectáreas de cultivo perdido o afectado. A ello debemos sumar que para los próximos meses tendremos un fenómeno del niño de grandes dimensiones en el contexto de un fenómeno del niño global que afectará sustancialmente grandes áreas del planeta. Los efectos devastadores de estos primeros meses del año han servido una vez más para evidenciar la incapacidad, la inoperancia, la desidia de los gestores públicos y la indolencia de las autoridades estatales en los tres niveles de gobierno para dar una solución integral a la construcción y reconstrucción en el país tras el fenómeno del niño costero del año 2017. Es decir, a pesar de contar con los recursos, el presupuesto y el acompañamiento del control a las obras, las autoridades y los funcionarios no hicieron caso. Acerca de las más de 13 mil alertas y riesgos evidenciados por la Contraloría sobre deficiencias en los expedientes técnicos, adquisiciones sobrevaloradas, infraestructuras dañadas, contratos irregulares y dejaron de hacer obras o dejaron, mejor dicho, de hacerlas bien. Hoy es urgente concluir las medidas de prevención y prepararnos ante los próximos fenómenos climatológicos. La administración pública tiene que trabajar de manera articulada en los tres niveles de gobierno y disponer de acciones inmediatas para restablecer los servicios públicos básicos como agua, construir sistemas de alcantarillado, reconstruir escuelas, centros de salud, para garantizar el retorno progresivo a la normalidad de miles de familias de afectadas. Los gestores en los gobiernos regionales y municipales deben responder con la proactividad que amerita la emergencia, para lo cual cuenta con un presupuesto de más de 2.600 millones de soles en el 2023. El funcionario o la autoridad del gobierno nacional, regional y local que incumpla sus funciones en situaciones de emergencia, dejando de resolver los problemas de la ciudad o atender a la población, no solamente merece el desprecio de los ciudadanos, sino también que será sancionado ejemplarmente, ya que la ley 31288, que tipifica las conductas infractoras y la potestad sancionadora de la Contraloría General, establece hasta la inhabilitación por cinco años para ejercer función pública en el Estado. Lamentablemente, durante nuestras visitas y supervisiones a las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash en marzo y abril últimos, evidenciamos esta negligencia. Es más, de acuerdo a los reportes, en los últimos cinco años, los fondos destinados a reducir la vulnerabilidad y atender las emergencias por desastres en todo el país, no han sido usados diligentemente por el gobierno nacional, que ejecutó sólo el 75%, los gobiernos regionales el 62% y las municipalidades sólo el 69%. Por todo ello, hemos presentado al Congreso de la República una iniciativa orientada a garantizar una mejor gestión pública durante los estados de emergencia, tratando de flexibilizar toda norma infralegal vinculada a los sistemas administrativos y funcionales que muchas veces termina paralizando el accionar de los gestores públicos, haciendo de esta manera que la ayuda llegue lo más pronto posible a la población damnificada. La actuación célere y transparente es una obligación inexcusable de quienes tienen la responsabilidad de administrar los fondos públicos en una emergencia para atender las necesidades de la población y para prevenir mayores efectos negativos de los fenómenos naturales, reduciendo así la vulnerabilidad de las personas y salvaguardando sus vidas y pertenencias.